La casa sobre roca Me parecen muy buenas, iré a escucharle siempre que pueda A lo mejor es un profeta como Elías, también él tiene palabras de fuego Él es de Nazaret, su padre era un sencillo carpintero, yo le conocí, era un hombre bueno y piadoso De todo lo que le he oído hay algo que me ha llamado la atención Estábamos en casa de Pedro el pescador, Jesús nos invitaba a todos a hacer el bien Hay de aquellos que se comportan mal, dichosos al contrario los hombres que obran con prudencia ¿Quién es el hombre prudente? ¿Acaso el que se esconde, el que tiene miedo? Imagínate Felipe, a un hombre que va a construir una casa ¿Qué haría? Lo primero, se procuraría todos los materiales Luego iría a buscar el lugar en el que poner los cimientos Tú, Felipe, contéstame, ¿qué lugar elegirías? Yo buscaría un terreno sólido y rocoso Has contestado bien Sobre ese terreno construirás la casa Bien cimentada, sólida Cuando esté acabada Cuando empiece a llover, a soplar el viento La casa desafiará todo y tú, dentro, podrás vivir sin temor ni miedo a nada La verdad es que yo tengo una casita muy cerca del lago Y lo hice de esa forma No podría haberlo hecho de otro modo Podrías no haber visto que el terreno junto al lago Es arenoso y poco estable En poco tiempo habrías construido tu casita Pero luego, cuando viniese la lluvia El viento El huracán ¿Cómo habría acabado tu casa? Se habría derrumbado Sus restos habrían acabado en el lago Has contestado bien, Felipe Bien, ¿y tú qué piensas? ¿Qué te parece a ti? Hay poco que pensar El significado lo ha dicho él La casa es nuestra vida Y si tú construyes tu vida sobre roca O sea, sobre principios sólidos Te salvarás Creo que es así Si por el contrario construyes tu vida sobre principios movedizos No tendría ninguna consistencia Y al menor contratiempo se derrumbará, ¿verdad? ¿Y dónde está ese Jesús ahora? Estará predicando en la sinagoga No, predica por las calles En las casas Entre los que le siguen Dice que sus palabras son sencillas Pero dice también Que para comprenderlas Se necesita un corazón abierto Que hay que ser humildes Que hay que amar a Dios y al prójimo No promete riquezas Ni éxitos Ni frutos Ni victorias Pero Tiene razón Los que los que los que los que los que los que dismissan Gracias por ver el video.